Muy bien, vamos con tiempo, tiempo. Vamos con hora, hora, hora. Minutos, minutos. Segundos. Antes, antes. Temprano, temprano. Mañana, mañana. Tarde, tarde. Y noche, noche. Pronto, pronto, pronto. Recién, arriba y abajo, recién. Vamos con tiempo de mañana. Mañana, mañana, mañana. Vamos con tiempo de tarde. Tiempo y de tarde. Ya. Vamos con ayer. Ayer. Hoy. Hoy. Ahora. Presente. Ahora o presente. Pasado. Pasado. Futuro. 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 Y pasado mañana. Tres veces. Una, dos, tres. Hれプys. S, po... Gracias por ver el video.